Y, ¿sabe lo que sucede? Mi aporte, yo lo hago desde este programa, yo no tengo que ser político, no hay que ser político, desde este programa yo hago mi aporte porque los partidos políticos dominicanos están en una situación de credibilidad muy difícil, sumamente difícil. Yo, los partidos no tienen miramiento en aceptar cualquier bandido en su fila, todo, todo o casi todo, los que tienen cierta disciplina y ciertos controles no tienen posibilidad de ganar, pero esos grandes en siendo bandidos ellos lo aceptan todo. Buenas tardes. Buenas, Omar. Sí, un placer. ¿Cuál es el candidato pacífico por el PRM? Siquio NG de la Rosa. Ah, es Siquio NG de la Rosa. Ah, pues está bien, gracias, Omar. Lo van a juramentar el lunes y Luis Abinader viene el lunes. ¿Qué debo decirle a los PRMistas? Porque he recibido todos estos días informaciones de aliados, aliados siempre del PRM y aliados de esta ocasión. Un error que han tenido los PRMistas, tanto ahora que son PRM, como cuando eran PRD. Ellos cometen los mismos errores siempre. Las informaciones que tengo es que ya ellos han creído que tienen el triunfo en la mano. Y eso le ha sucedido en varias ocasiones que cuando se ven un chin que las encuestas lo dan bien, se ponen así, orondo, que no quieren ver y eso es peligroso. Miren, PRMista. Hipólito Mejía le llevaba en el 2012 20 puntos, faltando un mes, a Danilo Medina. Y yo me acuerdo que desde esa vez yo le hacía crítica porque ellos, había mucha gente que yo conozco un cuadro del PLD que había sacado más de 3.000 votos en una aspiración al regidor y él quería estar con el PRD. Y ellos no lo aceptaron porque ellos se creían ganado. Y déjenme decirles que ellos perdieron. Fue por 3 puntos y pico, pero ellos comenzaron a rechazar gente porque ellos estaban ganados. Y ahora me dicen que están en la misma situación. Qué maldito error. Pueden despertar con una gran pesadilla. Y ese es un error que ellos lo han cometido siempre. Y los peledeístas tienen porque en eso yo les saco a los peledeístas su comida aparte. Los peledeístas en eso son más inteligentes y nunca se creen ganados. Aunque lo digan por ahí porque tú lo ves trabajar. Estos no, estos comienzan a rechazar gente. No que este no, que aquel sí. Y pueden despertar con una pesadilla. Ellos están muy bien situados para ganar las elecciones. Muy bien situados. Pero el 16 de agosto es que le ponen la ñoña a la banda. Esto no se sabe. La política es como la pelota. Que tú ves un equipo ganado, como lo llegué yo a ver, equipo ganando por 10 carreras y han pedido juego. Y los peledeístas tienen ese problema. He escuchado mucha gente cercana a ellos que están guapos y que están muy resentidos. Y que me han dicho que ya ellos están así. Sigan ahí. Parece que no copian de los errores. Sigan ahí que pueden despertar con tremendas pesadillas. Miren entonces, esta noche vas a hablar David Collado que ha sido otro misterio. David Collado no se sabe si va a aceptar. Me dijo una persona, yo no sé si es verdad, pero es una persona seria. Que ni que a David Collado los peledeístas no se atreven a tirar eso. Porque se les cae el incuso frente al PLD de que los peledeístas ciertamente, a través de la procuraduría, han grabado gente y le han, le han, como se dice, grabado llamada telefónica. Y eso se criticó y se ha criticado. Pues me dicen que David Collado ellos lo tienen grabado en una conversación con Gonzalo Castillo. Estoy diciendo lo que es el dirigente importante de uno de los partidos, de los principales dirigentes del país. Del país, de uno de los principales aliados del PRM. Porque David ha estado, esta noche ni que va a hablar. Vamos a ver si esta noche David Collado ya finalmente se define. Si va a aceptar la sindicatura, la vicepresidencia. Porque se ha estado hablando hasta de Carolina Mejía para ocupar la alcaldía de la capital. Porque de la ricollado no se decide. Hoy es que se va a decidir. Hoy a las 10 de la noche vas a hablar. Salió una información que a los capitaleños. Cuando yo vi que dijo a los capitaleños, parece que va a aceptar. Parece. Buena tarde. Buena. Buena, un placer. Gracias. Don Omar, a mí me gustaría que era Amado Ten, que fuera como síndico. Ese es el hombre mío. Yo voy para 10 veces por Amado Ten. Pero Amado no va a ser, ¿no? Lamentablemente. Amado no va a ser.